... Muy conforme con el trabajo que hicimos en un tiempo largo, más de seis meses de trabajo, en el trabajo técnico también, como está resuelto técnicamente, no es fácil ir a la casa de un artista y grabar musicalmente con el nivel que se grabó, desde lo musical y desde lo técnico, la puesta de cámara también. Desde chico yo no nací acá, pero viví en San Nicolás, recién a los 12 años yo vine acá a Rosario y siempre vivía al lado del río, siempre tuve que ver con el río, siempre me sentí identificado con el río y fui tratando de buscarme los accesos, de qué manera poder entrarle más y en los últimos años ya me acomodé. Son 13 historias, las 13 de géneros musicales diferentes, el folclore, la cumbia, la salsa, el rock, el pop, solista, grupos con más integrantes, tratamos de trazar una suerte de mapa musical de la ciudad, no solo recorrer lugares que, bueno, recorrerlos de otro modo y a través de la música, sino que también atravesar todos los géneros musicales. ¿Por el barrio salí con esta pinza? A barra la brega, era así. No te creas. No, para nada, no, para nada. ¿Y yo con quién estoy hablando? ¿Con el loco? ¿Con el rumbero? Con el rumbero. Gente que desarrolla su arte en la ciudad, pero hay gente que no son rosarinos, en muchos casos. Hay una sorpresa, hay hasta colombianos que se han venido a vivir a la ciudad, pero su música la desarrollan acá en la ciudad. ¿Cómo sigue esta idea de cara al futuro después de la realización de esto? Mirá, siempre uno quiere un poco más y nos encantaría poder continuar con este proyecto y por qué no pensar también en un disco con estas canciones. Hoy estamos presentando esta serie en la cual tenemos mucha expectativa. Y la verdad que es el momento así como que uno puede llegar a disfrutar todos los meses de trabajo. Son muchos de preproducción y de producción. Es un programa que no nos costó desde el placer que nos dio hacerlo, pero que fueron muchos meses investigando, viendo, buscando a los músicos que llevan adelante esta propuesta. Es un formato que nosotros lo consideramos muy original. Esperemos que la gente así lo crea, porque si no sería no haber cumplido con esa expectativa. Y felices porque, como te decía, le damos la posibilidad a una cantidad de gente de mostrarse en su barrio con sus protagonistas, tomando como referencia distintos lugares de la ciudad. Se investigaron todos los barrios de Rosario. Sí, lo que hicimos fue tomar cada distrito, en cada distrito ver quién tenía una proyección musical, quién ensayaba en ese distrito, quién tocaba habitualmente en ese distrito y asociar con cualquier género. No tenemos uno en particular, hay cumbia, hay salsa, hay rock, hay folclore, hay reggae. Lo que buscamos fundamentalmente es que rinda al personaje en la entrevista y que esa sea la excusa para escuchar tres temas musicales de cada uno de los protagonistas. ¿Cuándo se va a ver esto? Esto se va a ver la primera semana de enero, la idea es que sea el cierre de los viernes de la programación que llega de Capital, o sea, entre las 12 y las 12 y media de la noche con una repetición marzo-abril en mayo, o sábado-domingo estamos viendo, de acuerdo a la grilla que termine de concretar la telefe, como segunda pasada. Estamos embaladísimos, incluso estamos tratando de hacer convenios con ciudades que hagan lo mismo, con el mismo formato para cambiar la pasada de los programas, concretamente con Montevideo y con Guadalajara, que son ciudades que tenemos convenios. Y no necesariamente los músicos tienen que ser profesionales. No, no, es que de eso se trata, es también fomentar, darle un empujón a quien está tratando de hacerse un lugar.